Por supuesto, en esta administración municipal rescataremos espacios públicos para la transformación de Nuevo Laredo. Reactivaremos los centros deportivos Sedatu, que fueron obra del gobierno federal de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace aproximadamente año y medio. Y bueno, los vinieron y los construyeron en la colonia El Progreso, Francisco Villa, Constitucional, y los vamos a instalar con talleres de pintura, guitarra, danza folclórica, manualidades, violín, teatro, y actividades artísticas y culturales, y sin olvidar, tan importantes como las deportivas. Hay muchos espacios abandonados que se desperdiciaron. Hoy, en este nuevo comienzo, para Nuevo Laredo, los ciudadanos contarán con espacios públicos dignos.